Hola Cracks, ¿Cómo están? Bienvenidos a este video donde vamos a ver cómo completar todos los desafíos de Rocket League o mejor dicho, todos los desafíos de Yamarama en Fortnite para poder conseguir recompensas tanto en Fortnite como recompensas en Rocket League totalmente gratis Así es Cracks, se trata de un nuevo evento donde podemos conseguir estas recompensas que están viendo justo en sus pantallas directamente en Fortnite si completamos ciertos desafíos que ya vamos a ver en un momento primero aclararles Cracks que la recompensa de arriba es una música, la de izquierda sería una pantalla de carga abajo tenemos un baloncito pero es una mochila Cracks, la mochila del balón típico de Rocket League y a la derecha por arriba tendríamos un graffiti y por abajo tenemos un envoltorio para las armas y nos podemos llevar todo esto gratis completando ciertos desafíos así que ya vamos a verlo les recomiendo quedarse hasta el final de este video para que no les quede ninguna duda pero antes Cracks recordarles que se pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite y también a la de Rocket League y colocar mi código AYX en la tienda de Fortnite AYX aceptar así que todo el mundo con el código AYX en la tienda y continuemos con el video por cierto Cracks les recuerdo que está activo un sorteo en el canal donde vamos a repartir entre mi amigo y yo 8 pases de batalla para todos los que cumplan estos 3 sencillos pasos primero tienen que dejar un me gusta a este video suscribirse al canal con la campanita activa que supongo que ya están suscritos y comentar participo y su idea de Epic Games tienen que hacer estos pasos tanto en este video como en el video que les voy a dejar en el comentario fijado de mi amigo que es gracias a él que estamos haciendo este sorteo así que suscríbanse a los dos canales dejen su me gusta en ambos videos y comenten participo y su idea y estarán participando y ahora si me encuentro en Rocket League Cracks para enseñarles a completar todos y cada uno de los desafíos Cracks ya saben que estaremos desbloqueando muchas recompensas son 5 recompensas en Fortnite pero además estaremos desbloqueando recompensas en Rocket League que en este caso no vamos a hablar de ellas Cracks porque supongo que todos los que estén viendo este video sobre todo les interesa la recompensa de Fortnite pero también hay unas recompensas en Rocket League entonces vamos con el primer desafío que nos dice solamente juega 3 partidas en línea le damos aquí en Play Cracks y tenemos varias opciones para elegir yo les recomendaría que se metan en casual y se meten aquí en el modo de juego 3 vs 3 y simplemente ya sería cuestión de esperar a que empiece la partida y ya luego terminar la partida no hace falta ganar, perder, anotar gol, lo que sea lo importante es que jueguen las 3 partidas y conseguiremos el graffiti bola de batalla en Fortnite les recomiendo que estas partidas las usen para practicar sobre todo porque ahora vamos con el segundo desafío el cual nos dice obtenga un total de 500 puntos en partidas en línea para este también nos vamos a casual y les recomendaría el modo de juego estándar ya que estándar por lo que entiendo es el mejor juego para las personas que están empezando a jugar Rocket League así que nos metemos en estándar y en este caso tenemos que conseguir 500 puntos así que ahora sí tenemos que jugar lo mejor posible los puntos los podemos conseguir con diferentes acciones que hagamos en el juego por ejemplo con goles, asistencias, paradas, despejes, centros pero yo les recomiendo que jueguen lo mejor posible y estarán haciendo unos tiros al arco que también directamente con hacer tiros al arco ya estaremos consiguiendo puntos ya si en uno de estos tiros conseguimos goles pues ganaremos muchísimos más puntos y si no anotamos nosotros directamente el gol pero alguno de nuestros compañeros lo termina de anotar pues nos encontrará como asistencia así que la cuestión es jugar varias partidas y yo por ejemplo en esta partida tuve mucha suerte anoté 4 goles y conseguí 475 puntos solo me faltan 25 puntos que lo puedo conseguir fácilmente en la próxima partida ahora nos vamos con el tercer desafío que nos dice logra 5 goles, asistencias o paradas en partidas en línea más o menos lo mismo que el anterior desafío pero no tenemos que conseguir los 500 puntos sino que entre goles, asistencias o paradas tenemos que lograr 5 de ellas puede ser por ejemplo 2 goles, 2 asistencias y 1 paradas o 4 paradas, 1 gol y así ok, lo importante al igual que el anterior es jugar lo mejor posible jugar varias partidas tratar de lanzar tiros al arco o asistir a nuestros compañeros y en unas cuantas partidas completaremos el desafío y conseguiremos en este caso el tema de la sala todos a bailar el cuarto desafío nos dice paraguas magistral y nos pide que logremos 5 despejes y centros en partidas en línea lo mismo que los anteriores desafíos traten de jugar lo mejor posible pero en este caso nos piden cosas diferentes en el caso de despejes lo conseguimos cuando un jugador enemigo está tratando de anotar gol y nosotros detenemos ese gol y lanzamos el balón hacia afuera del arquería ok, de esta forma contaría un despeje y en el caso de los centros es tratar de ponerle el balón a nuestros aliados para que ellos anoten gol recomendablemente cuando estén en un lado muy a la izquierda o muy a la derecha el balón nosotros tratamos de dispararlo hacia el centro igual como lo dice el nombre conseguiremos un centro y al lograr 5 centros y 5 despejes como les dije al igual que todos los desafíos puede ser en varias partidas conseguiremos el envoltorio acercamiento que creo que es de las mejores recompensas de esta serie de desafíos y ahora nos faltan solo dos desafíos pero quiero pasar rápidamente con el desafío 6 me voy a saltar uno rapidísimo porque el desafío 6 nos dice gana 10 partidas en línea solo que es un desafío que solo nos va a dar recompensa en Rocket League y se trata de 20.000 de experiencia así que si ustedes juegan Fortnite y quieren recompensas de Fortnite este desafío no nos interesa ok, no hace falta completarlo pero entonces ahora vamos con el quinto que este si es el último para los que nos interesa Fortnite y nos dice juega una partida en línea en cualquiera de las listas de reproducción de los modos extra para este es muy fácil no sé por qué pero es el último desafío y el más fácil y además conseguiremos una mochila lo que tenemos que hacer es irnos a Play aquí tenemos varias opciones no se vayan a casual en este caso es el único desafío en el que no tenemos que irnos a casual sino que nos vamos aquí a extra mods o modos extras ok, dependiendo el idioma que ustedes hayan elegido y aquí tenemos 4 opciones cualquiera de las 4 que usen nos servirá pero yo les recomendaría usar la primera que es como la más popular entre todos entramos a una partida esperamos ahí que busque y todo eso y cuando estemos dentro de la partida ya jugamos no sé ni siquiera cómo es este modo de juego pero lo importante es que completemos la partida no hace falta ganar anotar goles ni nada termina la partida y ya se pueden salir de Roguelik ahora en Fortnite y tendrán todas las recompensas que consiguieron acumuladas apenas entren en Fortnite espero que les haya gustado este video y que les haya servido recuerden que todos los desafíos están subidos en el canal así que si les falta alguno de ellos pásense por ahí nos vemos en la próxima chao chao